¡Ya es la hora! ¡Guardia del León, en marcha! La Guardia del León va a ir más allá de las tierras del reino en una aventura hacia las tierras salvajes. ¡Seguidme, amigos! ¡Cuidado! ¡Corred! En el camino descubrirán lugares ancestrales y harán nuevos amigos. ¡La Guardia del León! ¡Pero qué gracioso! Los nuevos episodios comienzan con un especial el 25 de noviembre en Disney Junior. ¡Guardia del León!